¡Muy buenas Yeti amigos! Yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como ya les mencioné en los capítulos pasados, la propia Steam nos muestra muy eficazmente cuáles son los mods más populares de cada semana. Esto es desde la página principal, agrupando de a tres aquellos mods que seguramente llamarán tu atención. Por esta razón continuamos con esta serie donde iremos repasando los más interesantes. Bien, pues el primero de los mods que encontramos por aquí es el Vanilla Vehicle Sins Replacer, cuya función básicamente es la de reemplazar los vehículos del Vanilla que estén envueltos en sus propias historias con vehículos de K y 5, aquel modder del cual ya hemos hablado en múltiples ocasiones debido a la enorme y muy espectacular lista de vehículos que trae para nosotros. Primero dejemos una cosa clara, obviamente podrás encontrar estos vehículos así de la nada, sin estar metidos necesariamente en un accidente, así que ese apartado no cambia mucho que digamos. Pero la gracia de este mod recae en este tipo de escenarios, donde por ejemplo dos vehículos policíacos han chocado pero sus modelos son pertenecientes a los de K y 5. Aprovechalos muy bien ya que su contenido te puede interesar bastante. Caso similar sucede con las ambulancias, que aunque se hayan visto envueltas en un accidente, si tienes los materiales necesarios puedes darles una segunda vida e incluso repararlas, o simplemente aprovechar los diversos contenedores que tienen implementados. Con esto enganchamos al siguiente mod, que en esencia es un add-on para el que acabamos de ver, pero enfocándose principalmente en los vehículos de bomberos. Por aquí encontré uno que ejemplifica a la perfección lo que nos trae este mod. La verdad es que sí son bastante mejores que los del Vanilla, principalmente por la cantidad de almacenamiento que nos brindan, el cual se nota aún más desde el lado izquierdo del vehículo. Y aunque ambos tienen bastantes artículos requeridos en su haber, la verdad es que los aprovechan bastante bien y seguramente es por eso que son los dos más populares de esta semana. ¡Eh! Hago una pequeña pausa aquí para expresar mi profundo agradecimiento a mi gran jet amigo Mateo Faseyo, por su generoso apoyo mediante las super gracias que dejó en el video pasado. Estas contribuciones significan mucho para mí y son un gran impulso para seguir trayendo más y mejor contenido de calidad en el canal. Así que desde aquí le quiero dar las gracias a la par de mandarle un saludo y un fuerte abrazo. El tercero es el RGG Progress Indicator, del cual su mecánica es bastante sencilla, así que vayamos directo al gameplay. Desde ahora cualquier acción cronometrada, como por ejemplo leer una revista, ya no te mostrará la típica barra de siempre, sino que ahora estará regida por colores. Desde el rojo, que significa que recién estás empezando, amarillo si es que ya estás por la mitad y verde cuando estés a punto de terminar. Y ya, una idea tan sencilla como esa puede resultar en un mod bastante interesante. Además es compatible con estos otros que ves por aquí. Digo, yo no los he probado, pero se ven cuanto menos interesantes. Cuarto mod, Map Item Animations. Este también es bastante pequeño, así que vamos directo al gameplay. Desde ahora, cada vez que te encuentres con diversos tipos de mapas, como los anotados o los de ciudades en general, al darles a consultar te saldrá esta animación que es prácticamente la misma a cuando abres el mapa en general, otorgándonos así un poco más de realismo por si es lo que buscabas. Ehm, recuerden que es el público quien elige los mods más populares. Yo no soy, exe. Quinto mod. Se trata del Survivor Cargo Chip Romero. Este sí que es un poco más grande, pero tampoco tanto que digamos. Como verás, es una enorme embarcación llamada El Romero, la cual nos trae todas estas ubicaciones que podremos y vamos a visitar ahora mismo. Lo primero que debes saber es que puedes spawnear directamente en ella. Yo lo hice y obviamente te manda directo al área residencial, donde por cierto encontré un bar con piano y billar incluido. Bastante bien, ¿eh? En la casa de al lado divisé una batería que obviamente te puedes llevar en dos partes. Pero va, ahora sí hay que revisarlo como Dios manda. O sea, de proa a popa. Lo primero que tendremos por aquí son los jardines. Áreas verdes muy hermosas que en verdad querrás visitar por tu cuenta. Practican agricultura de interiores donde incluso podrás cultivar algunas fresas ya crecidas. De vez en cuando habrá tomates, algo de brócoli e incluso zanahorias. Pequeñas plazuelas donde puedes pasear a gusto. Hasta tienen su propia iglesia. Digo, por si quieres venir a rezar por tus pecados. Muy cerca de aquí se encuentra la emisora de radio. La cual cuenta con un segundo piso bastante acogedor como para volverse un refugio temporal. Y obviamente no le podían faltar emisoras tanto las premium como las militares. Luego tendremos la zona de tiendas. Sin embargo, la mayoría están algo vacías. Dentro de las más destacables se encuentra esta que tiene principalmente plantitas. Esta otra que tiene juegos por fuera se trata de una escuela que obviamente cuenta con su propia biblioteca. Estará muy bien equipada dependiendo de tu configuración de sandbox. Tiene en su propio laboratorio que no está nada mal. Esta otra sala sobre concientización del medio ambiente. En el tercer piso, más agricultura de interiores. Su propia sala de computación y evidentemente no podían faltar los casilleros. Una cantina más bastante llena, he de decir. Ubicada justo al lado de este mini hospital que tiene varios pisos y cuenta con todo lo que necesitas para curar tus heridas. No podía faltar un espacio para tus materiales de construcción. Puedes entrar cuando quieras a la Corte Suprema a presenciar la sentencia del juzgado. La cual cuenta con una pequeña celda para los acusados. E incluso una sala de interrogación en su segundo piso. Y cuando llegues a esta suerte de jardines, podrás entrar a este edificio conocido como Bridge. Que consta principalmente de habitaciones pequeñas. Y ya por último puedes visitar la prisión. Desde aquí, claro que podrás adquirir algunas armas y municiones en general. Sin olvidarnos de las celdas que vienen de perlas para el roleplay. Ahora ya por último tienes estas casillas. Que si entras en ellas y desciendes por sus escaleras, llegarás a los estacionamientos. Son bastante espaciosos y han sido bendecidos con muchos puestos de mecánica. Que seguro que aprovecharás al máximo. Ahora, también puedes abordarlo desde la propia Louisville. Puesto que hay un puente que les sirve como conexión. Tan solo debes seguir este camino para llegar al romero. Ya con toda esta información, puedes disfrutar al máximo de esta fantástica embarcación. Sexto mod, Saint Hairstyles. Este es un addon, por así decirlo, al tan conocido Fluffy Hair. Vas a la pestaña de información y en pelo le das a recoger en. Desde aquí puedes seleccionar Daemon o León. Eso claro si eres hombre. Ahora te enseño cómo se ve el primero de estos. Y por aquí puedes ver cómo se ve el segundo. Si te aburres, tan solo dale a soltar pelo y volverás a tu melena tradicional. Según esto, debería funcionar con todos los tipos de gorros y sombreros. Y funciona, claro, pero se ve bastante extraño. Qué sé yo. Además, trae estos otros peinados por aquí que están puestos solamente para mujeres. Y se tratan del Wild, Cyber, Atlanta y Lovely. Gracias Saint Mary por este agregado. Séptimo mod, Blacksmith. El cual, tal y como estás viendo, nos añade un horno, un yunque y la habilidad de herrería. Esta la puedes encontrar en el apartado de elaboración. En primer lugar, debes encontrar y evidentemente leer la revista Blacksmith. La verdad es que sí te va a tomar tu tiempo, ya que son 500 páginas. Dale click al suelo y podrás ver tus tres nuevas construcciones. En pantalla te estaré dejando los materiales que necesitas para cada una de ellas. Desde sus menús les puedes comprobar el estado utilizando el mod Show World Health. La diferencia entre el primero y el segundo es que el segundo utiliza una pila. De verdad, incluso puedes quitársela. De ahí en más, tienes este videazo que te explica de gran manera este mod. Por lo que te recomiendo mucho que lo veas ahora que estamos a la espera de la build 42. Octavo mod, Simple Vindle. Este se ve interesante ya que es traído por mi querido yete amigo Braven. De quien ya hemos hablado en videos pasados debido a la enorme lista de muy interesantes mods que tiene para nosotros. Este de aquí nos trae la típica bolsita que cargan los personajes cuando están a punto de mudarse. Como el chavo, por ejemplo. Para esto tan solo necesitas de una rama o un palo robusto y algo de tela. Le das a fabricar y cuando lo obtengas y lo equipes en tus manos, tu personaje tendrá esta animación levantando la mano izquierda para mantenerlo en su hombro. Obviamente puedes introducir varios ítems dentro ya que cuentas con 12 puntos de almacenamiento que no vienen nada mal. Y no conforme con esto, si le das al anticlic, puedes darle a la opción de armar para, valga la redundancia, utilizarlo como un arma cuerpo a cuerpo. Como verás, el daño que causa no es mucho, pero por lo menos te servirá para tirar a algún que otro zombie y luego acabarlos con una patada. Y ya que funciona en el multiplayer, puedes hacerte el indignado con tus amigos cada vez que te traten mal e irte por ahí a no ser que te pidan perdón y quieran que vuelvas. Si no, vete con tu fardo a vivir nuevas aventuras. Espero de verdad que estos pedazos de mods te hayan llamado la atención. Si decidas probarlos algún día ya sea solo o con tus yetemigos, pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos videotutoriales son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juegardo. Una cosa más yetemigos, como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo yeti gente, agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos, estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod, pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado y bueno, los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la yeti próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!